Este es un caballo por la raza español. Ahora tiene cuatro años y hace dos meses que empezamos con su doma. Entonces ahora la doma consiste en primero coger confianza, ver muchas cosas, acostumbrarse a llevar el equipo y sobre todo no tener miedo ni del ser humano ni de todo lo que le pides. Ah, ¿y cómo va eso entonces? ¿Se está acostumbrando? Sí, bueno, ya va montado. Va montadito. La semana que viene tiene un concurso, es un primer concurso. Pero es un concurso de prueba. Ahora que se acostumbra un poquito. Pero así ya va montadito hace dos meses y está criado aquí, es nacido aquí. ¿Y te reconoce a ti? Yo creo que sí. Porque lo trabajo cada día. Pero son muy buenos. Si, por ejemplo, cambia de persona, pero la persona lo trata bien, pues él hará caso a la otra persona. No es como un perro, ¿sabes? Que se hace a un amo. Él se hace a todos los que lo traten bien. Nada, se llama bolero. Bolero, ajá. Bolero de Cris. Y tiene muy buen carácter. Sí. Es una foto que decía... Sí, eso veo, sí. ...de emociones que... peligrosas, pero... Pero no por maldad, sino por... Sí, sí. Siempre en experiencia. Sí. Yo lo estoy trabajando pie a tierra, acostumándolo un poquito a pasear por la fiesta. ¿Cuántas horas por... es diario eso? Una de un día. Sí, una horita al día. Ajá. Son actividades, este... costosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo hace casi 20 años que trabajo con caballos. Y nada, trabajando en una hípica, en otra, en particulares. Ya nos ha tocado estos. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Bueno, pues muchas gracias para Omar Global Televisión. De nada. Gracias.